Fusagasugá, contigo, con todo. La alcaldía municipal de Fusagasugá encabeza el primer mandatario, Carlos Daza. Viene trabajando en diferentes proyectos de gran importancia. Uno de ellos es direccionado por la oficina de turismo. El Parque Jardín Botánico, una gran oportunidad para fomentar el turismo y el empleo en la ciudad jardín. Parque Interactivo de las Flores En Fusagasugá, ciudad jardín de Colombia, se estructura el mejor y más ambicioso de los proyectos del centro del país dentro de un contexto turístico, cultural y ambiental. Parque Interactivo de las Flores Parque Interactivo de las Flores, como una apuesta de gran extensión floral para exhibir las variedades más típicas de plantas ornamentales y flores de la región aplicadas en un diseño atractivo y diferente utilizando arquitectura natural con actividades complementarias de diversión, esparcimiento, recreación y aprendizaje. El desarrollo del parque se basa en espacios naturales y edificaciones conceptuales en 4D a través de la diversión y uso de software con tecnología de punta. Ubicación Vereda Resguardo del municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca Clima 19 grados Altura 1728 metros sobre el nivel del mar Atractivos Zona de Viveristas En esta área se ubicarán los viveristas en kioscos de Guadua para exponer y comercializar sus productos. Zona de Jardines Estos jardines con diversidad de flora, especialmente especies florales, mostrará al visitante en su recorrido las diferentes especies cultivadas en la región en un diseño con atractivo y colorido que incentive al visitante al cuidado y prolongación de estos. Zona de Atracciones Zona de Atracciones Se han diseñado diferentes edificaciones para ofrecer pedagógicamente atracciones al visitante. Domo Interactivo Este domo interactivo ofrece un espectáculo en 4D, 3D, más movimientos y sensaciones, con una capacidad por función de 30 personas, en el que se presentarán recorridos virtuales por las diferentes regiones del país. Zona de Atracciones Edificio Interactivo Este edificio lo conforman tres salas temáticas, una sala de proyección de cine en 3D, un salón de tecnología donde se proyecta la ubicación de entretenimiento como simuladores similar a Wii, realidad virtual, pantallas interactivas, realidad aumentada y la tercera sala para exposiciones variadas del parque. Museo del Café Museo del Café En asocio con el Comité de Cafeteros se pretende reactivar la planta de café que existe actualmente. Museo de la Bicicleta En honor a un personaje nacional, oriundo del municipio, el jardinerito Lucho Herrera A lo largo del recorrido de la quebrada El Cordán, se ofrecen caminatas ecológicas con una distancia de 600 metros aproximadamente, restaurantes, salones para eventos y conferencias, heladerías, artesanías, parqueaderos, unidad médica. Costo total del proyecto 6.000 millones de pesos, costo primera etapa 2.500 millones de pesos, la cual se encuentra en producción. Para el beneficio de nuestra ciudad, la provincia, el departamento y la nación, Parque Interactivo de las Flores, Fusagasugá, contigo con todo. Este proyecto ya tuvo una inversión significativa por medio del fondo de la Conocencia Turística, con cerca de 2.500 millones de total, de 6.000 millones. Es un proyecto que está bien organizado y que también tiene y que estamos tratando de hacer gestión en este instante, el apoyo del Ministerio de Tecnología, Teleinformación y la Comunicación. Porque pretende que la ciudad aquí crea ese nombre que se ha perdido, esa identidad que se ha perdido el cual, pero que a través de la tecnología pueda mostrarle al país entero una capacitación, un final de capacitación en torno a los temas de las flores, de las plantas y de los demás temas que tienen que ver con ese atractivo principal de Ciudad Azurá. Por eso, queremos solicitarle, señor Gobernador, que reconsidere la posibilidad de que el regulante de desarrollo departamental se ponga en recursos significativos para el aprendizaje en torno a las tecnologías de la información y la comunicación y que se previse el parque interactivo de las flores del municipio de Fusagasugá, que está a hacer vicio como atractivo turístico principal de la provincia de Ciudad Azurá, que evidentemente es uno de los principales de Latinoamérica. Fusagasugá, contigo, con todo. Las tecnologías de información y comunicación serán una de las herramientas que propiciará la conectividad de los jóvenes estudiantes de Fusagasugá. Este proyecto se logrará con todo el apoyo nacional, departamental y municipal. El ecosistema digital promueve y ofrece un modelo de oferta y demanda para el mercado digital. Tomando como base las políticas de tecnología, información y comunicación TICS del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental, Fusagasugá desarrollará una estrategia para el aprovechamiento y masificación de las tecnologías de información y comunicación de forma transversal mediante la modernización administrativa, apropiándose de las tecnologías basadas en la estrategia de gobierno en línea del Ministerio de las TICS, en la educación generando el primer proyecto piloto a nivel nacional denominado Primera Generación Basiller Digital, en infraestructura con el programa Computadores para Educar, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes, desarrollo de tecnocentros o puntos Vive Digital, los cuales serán espacios que garantizarán el acceso a las TICS mediante un modelo de servicios sostenibles, lo cual permitirá integrar a la comunidad en torno a procesos de capacitación, entretenimiento, acceso a Internet y otras alternativas de servicio de TICS en un mismo lugar. Desarrollo de zonas de red Wi-Fi públicas para acceso gratuito a Internet sin cable, será el primer municipio de Cundinamarca conectado a Internet por medio de fibra óptica, a través del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, el cual será el soporte de las telecomunicaciones del municipio para las instituciones y empresas públicas, privadas, hogares, MIPIMES y como un proyecto especial, se desarrollará capacitación digital al adulto mayor. El desarrollo de una buena educación es un componente vital necesario para fomentar el desarrollo económico, la equidad social y la seguridad en cualquier sociedad democrática, articulándolo con la ciencia y la innovación como fuerzas motrices principales de la economía. Es por esto que las TICS han llegado a ser uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Todo esto con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de los fusagasugueños. La Alcaldía Municipal de Fusagasugá, en cabeza del alcalde Carlos Daza, está trabajando arduamente para lograr estas metas tecnológicas. En el año 2011, se logra la visita del Ministro de las Tecnologías de Información y Comunicación, Diego Morano Vega, un compromiso con Fusagasugá. Fusagasugá tiene un futuro brillante si utiliza la tecnología. Hoy en día, desafortunadamente, la gente de Fusagasugá no está aún utilizando la tecnología con toda la intensidad. Yo quiero invitarlos a todos a que usemos más la tecnología, porque la tecnología es una herramienta para generar oportunidades. Nos hemos comprometido con el alcalde y con el senador Ferro a que en Fusagasugá La semana pasada la visita que hicimos los alcaldes más jóvenes del país al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, en la cual tuvimos la posibilidad de hablar con el señor ministro. Le impuse una propuesta que pretende no ser abandona en el alcalde, pero que lo único que le pedí al ministro fue que fuera un piloto en el municipio de Fusagasugá. Señor gobernador, pretendemos que a partir del próximo año, y para comenzar, vamos con los muchachos del centro bachillerato, gente que ya sabe leer y escribir. Todos, absolutamente todos los estudiantes de bachillerato de nuestros colegios públicos cambien el cuaderno con el computador. Va a ser la primera ciudad de Cundinamarca y de Colombia en su ciudad. Fusagasugá, que levantó el mismo, que saberá un poco el uso del cuaderno a sus alumnos que va a permitir la entrada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Le dije al ministro, le dije al ministro, esto le interesa a usted, le dije al ministro, ¿y a mí por qué me interesa Carlos? Le dije al ministro, usted puede probar con los alumnos de Fusagasugá nuevas páginas, nuevos software, que va a ser interpretado en el 10 años en todo el país, porque los cuadernos están mandados a recoger, señor gobernador, y si no, todavía estaremos distribuyendo en vez de un computador en un celular en una cabeleta con un pizarrón. Tenemos que ser estudiantes de Cusagasugá porque tenemos una ciudadera educativa y también tenemos necesidades de transformación de la brecha, de la pobreza y de la riqueza. Quiero ser el primer municipio que tenga conectividad gratuita en la totalidad de la ciudad, Uruguay, en Cundinamarca. El presidente de las empresas públicas municipales lleva un nuevo modelo de negocio de la funda directiva. Financiaremos, como lo hace Podesta, con los econométicos, computadores a muy bajo costo para los negocios más bajos en nuestra ciudad. Cusagasugá será una ciudadela educativa. Esto gracias al proyecto que propone y que adelantará el alcalde Carlos Daza, facilitando el ingreso de reconocidos centros universitarios de otras ciudades. Ahora los estudiantes tendrán más opciones de educación superior. Cusagasugá, Ciudadela Educativa Promover a la ciudad de Cusagasugá como una ciudadela educativa es un proyecto de la Alcaldía Municipal, liderado por la Secretaría de Educación, que busca dinamizar a la ciudad como centro de desarrollo y promoción de la educación. Se busca ser atractivo el municipio para que las universidades e instituciones de educación superior inviertan en la ciudad, para fortalecer la participación regional del municipio en la provincia del Sumapaz, como territorio estratégico para el desarrollo de la educación superior, armonizando la realidad municipal con las tendencias regionales e internacionales, fortaleciendo los principios de buen gobierno y transparencia en el sector. Dentro de este contexto, se plantea una reforma para que las instituciones de educación superior inviertan en el municipio de Cusagasugá, con el objeto de promover mayor calidad y ampliar la cobertura, a través de la mejora de ofertas en programas académicos y la ampliación de la fuente de recursos. Se requiere generar mayores condiciones para que más jóvenes ingresen y se gradúen de la educación superior con la ampliación de la oferta de programas de calidad. Es decir, la propuesta se debe encabinar a incentivar mediante la ampliación de la cobertura, el acceso, la permanencia y el fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes. Cusagasugá, contigo, con todo. El señor gobernador, porque creo que hemos adelantado un colisor, y esa es la firma que le vamos a dar a los niños. La posibilidad de que Cusagasugá tenga una inversión de cerca de 4.000 niños en el precio para la provincia de sus papás en el centro de la provincia. Voy a hacer que aplaudir, señor gobernador, y agradezco el nombre de la provincia de sus papás y de nuestra ciudad. Ya tenemos el proyecto en manos, ya las etapas están definidas, ya ustedes creen, no solamente el proyecto, sino la viabilización del mismo en sus manos. Lo que tenemos que hacer es proyectar que el desarrollo de esas etapas se debe en este camino. Y como usted lo ha dicho, que el otro año sea funcional y producirla, que son muchos los proyectos que seguramente vamos a presentar. Ya estamos trabajando, por ejemplo, en el maricote Cusagasugá, que pretende hacer una avenida de dos recintos en la parte urbana, la más grande que tendríamos Cusagasugá. Primero, aprovechando el manejo de las aguas en la quebrada, San Francisco, en el municipio, y otros proyectos más de gran esperanza. Pero mire, señor gobernador, que a un tipo de secretarios que han venido a trabajar, se presentan los proyectos, les tengo que agradecer. Y seguramente cuando esté cerrando este planteo, a usted le agradeceré más. Porque por su ayuda, la de la gobernación, la de los señores secretarios y la de la comunidad, vamos a lograr que estos proyectos ya están en marcha. Muchas gracias a todos.